Ya sabes que la luna Ya me estuvo contando Las cosas que de día no se pueden ver Amantes que en el río se estaban bañando Y bajo las estrellas se van a querer Los besos escondidos de los que se quieren Suspiros y promesas de volverse a ver Secretos que se guardan de noche se pierden La estrella más lejana se puede coger Ya sabes que la luna me estuvo contando Que por tu ventana se ha puesto a mira Que estaba despierta, que estabas llorando Que quiso decirte y no me llores más Ay, la luna Cuando yo la estoy mirando Oyo que me habla la luna Y cuando la estoy escuchando Siempre tengo la fortuna Que de ti me estoy acordando Y a noche hablé con ella Hablé con la luna Para que te llevara una carta de amor Me dijo que a la vuelta Me traía una tuya Y luego entre las nubes desapareció Que noche más oscura Una noche sin luna Que noche más oscura Cuando estoy sin ti Las estrellas del cielo Las estrellas del cielo no brillan ninguna Y yo sin ver tu estrella me quiero morir Ya sabes que la luna me estuvo contando Que por tu ventana se ha puesto a mira Que estaba despierta, que estabas llorando Que quiso decirte y no me llores más Ay, la luna Ay, la luna Cuando yo la estoy mirando Oyo que me habla la luna Y cuando la estoy escuchando Y cuando la estoy escuchando Siempre tengo la fortuna Que de ti me estoy acordando Que de ti me estoy acordando